Hola, mi nombre es Juli Miranda y en este video vamos a ver distintas maneras de usar el relleno generativo en nuestro trabajo como fotógrafos. Algunas opciones que se me ocurrieron y que quería compartir con vos. Una de las maneras en las que podemos usar el relleno generativo para fotografía es limpiando un fondo de estudio muy complejo. Entonces, ¿cómo se usa el relleno generativo? Estoy en la capa que quiero utilizar el relleno y voy a ir a cualquier herramienta de selección, la que más te guste. Y vamos a ir eligiendo, por ejemplo, esta parte así, para indicarle que la queremos sacar. Así, quizás le incluyo esta parte también. Y entonces, lo que hago es, sin decir, vengo a la barrita esta, que si no me aparece, puedo ir a edición y relleno generativo. Y entonces aparece esta barrita. Y si no, cuando ya hice la selección, botón derecho, relleno generativo. Entonces, vengo acá a la barrita y hago clic y me da la opción de escribir algo. No escribo nada y le doy a generar y va a venir acá y me va a dar tres opciones, tres variaciones. Yo hago clic. Si no lo veo, lo que tengo que hacer es ir a propiedades. Y elijo la que más se parece a lo que me podía ayudar. Vengo otra vez a la capa de abajo y voy a elegir otra parte. Me la voy a jugar y le voy a elegir mucho, a ver qué pasa. A ver si lo podemos hacer más rápido. Vuelvo a dar clic en esa barrita y otra vez, generar. A veces funciona, a veces hace lo que le parece. Funcionó. Bien, buenísimo. Podemos ver las opciones. Acá en las opciones, si yo le vuelvo a dar a generar, me van a aparecer tres opciones más que voy a tener disponible las tres. Y que si yo a este documento ahora mismo le doy a guardar como PSD, me va a guardar las capas y me va a guardar las opciones que me dio el relleno generativo. El documento se hace demasiado grande, así que no es muy aconsejable. Pero si yo quiero, puedo tener esas opciones disponibles. Bien, estoy acá en propiedades. Y como te decía, puedo volver a escribir una palabra aquí. Puedo volver a darle a generar sin decir nada. Y tengo aquí las variaciones disponibles. Dentro de las variaciones, esta flechita de acá lo que hace es como aumentar la calidad de la imagen que generó. De ese pedacito que generó, como que hace una variación un poquito mejor. Y acá podemos retroalimentar el sistema para decir, calificar cómo fue. O si encontramos algo que es fuera de lo normal o de las reglas de convivencia de Photoshop. Bueno, whatever. Tú puedes informar algo que encuentres aquí. Bien, una vez que elegiste la que te gusta. Yo creo que vamos a hacer, esta yo la voy a duplicar por las dudas. Y ahora selecciono las tres. Y las combino. Controlé y las combino. Y ahora puedo venir aquí arriba. O ya que estoy, ya que está tan... Que trabaja bien, digamos. Voy a seleccionar todo lo que me falta. Y le voy a devolver a dar a general. Se puede hacer la prueba seleccionando todo de una. También puede ser. Y así tendríamos bastante bien, bastante parecido a un fondo de un estudio un poco más grande. Así queda bastante más limpio. Bien. Esa es una manera. Vamos con la siguiente. Poner pelo a una persona. Quizá no tenga que ser un ejemplo así tan exagerado. Pero bueno, me pareció curioso que lo probáramos. A ver, estoy haciendo algunas pruebitas. Y si hacemos la selección muy pegadita al pelo, no funciona. En cambio, lo que sí me funcionó es darle bastante información, incluyendo las orejas, para que pueda agregar, no sé, patillas o todo el corte de pelo bastante mejor. De hecho, le voy a dejar un poco más de margen por las dudas. Y voy a poner acá, pelo abundante. Porque hice algunas pruebas simplemente con hair, con pelo. Y hacía unas cosas muy raras y muy horribles, como le agregaba muy poquito pelo. Mira qué barbaridad de resultado. Sumados a los otros tres que yo también tenía aquí antes, tenemos una amplia gama para hacer, de hecho, para hacer pruebas, ¿no? Y para ofrecer. Tan sencillo como eso. Puedes probar con otro tipo de cabello o ponerle algunas otras, algunos otros adjetivos, ondulado o de algún color en particular. Muy bien, esta sería la segunda manera de utilizar el relleno generativo. En nuestras fotos, para hacer reflejos, ¿no? Que es algo que reproducirlos de manera artificial es bastante difícil. Bueno, vamos a ver qué tal si yo a todo esto le digo que me lo haga un lake, un lago. Bueno. Bueno, bueno. El reflejo es alucinante, ¿eh? O sea, es buenísimo. Y las propuestas son bastante interesantes, me parece. ¿Qué tal? Genial. Bien, vamos a ver otra forma en la que podemos usar el relleno generativo y es agregando joyas. Agregando adornitos o flores o anillos y cositas de estas. Así que vamos a empezar por el collar, por ejemplo. Y es el mismo procedimiento. Voy a seleccionar y voy a elegir otra herramienta mejor. Ahí estamos. Con la herramienta lazo, yo pruebo de que como está tocando ahí, a ver qué pasaría si le doy esa información. Y le doy un espacio, ¿no? Así cualquier cosa, ¿no? Entonces pongo necklace. Ok, a veces aparecen estas, no sé qué palabra habré puesto. Pero, vamos a hacer collar de perlas, que lo tengo ahí. Lo copio. Este es el traductor que yo uso, Deep L. Es gratis. Y vengo acá, y le doy control V. Y se pega. Entonces, ahí está. Mira, por ejemplo, tenemos un collar de perlas. Y podemos pedirle que lo genere otra vez, o ver si con eso nos alcanza. Este podría ser, y si solamente probamos con la palabra collar, también podemos poner, no sé, por ejemplo, victorian. Ahora vamos a ver qué hace con otras palabras. Algo así, pero si le pongo victorian. Bueno, dejamos ese. En ese dedo vamos a probar ring, simplemente. Bien, ring. Este me parece que cuadra muy bien con el, con cómo está en foco la mano. Me gustó. Bien, y después lo que podemos hacer también es, por ejemplo, como una flor. Bueno, igual hizo algo lindo. Bueno, pero creo que se entiende bastante bien la idea, ¿no? La manera en la que nos puede asistir como fotógrafos en nuestro proceso de retoque, el relleno generativo es para ampliar una imagen. Vamos a suponer que tenemos esta imagen que está en vertical y la queremos llevar a horizontal, pero no tengo info. Entonces lo que voy a hacer es, primero, en este caso, dejarlo en proporción, que no haya nada seleccionado. Y yo voy a tirar desde la herramienta recortar hacia uno de los lados, no sé decir por ahí. Y si yo ahora doy enter directamente, se hace el recorte y, o sea, la ampliación y el relleno generativo en un solo toque. No hace falta que yo le ponga absolutamente nada. Estamos viendo en tiempo real y cómo funciona la cosa. Y vengo acá, que si no está abierto, voy a las propiedades de la capa y tengo mis tres opciones diferentes. A ver cuál, bueno, creo que me quedo con esa. Una vez que tengo ese lado, vengo al fondo otra vez, voy a la herramienta recortar otra vez. Voy a la herramienta recortar otra vez y amplío hacia el otro lado la cantidad que yo quiera. Nuevamente doy a enter y se va a producir la magia. Ahora me quedo pensando que yo quería expandir un poquito abajo, lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno, lo podemos hacer igual, sin problema. Creo que esta es la más bonita. Y como yo ahora quiero expandir también abajo, lo que voy a hacer es, esta la voy a duplicar, selecciono las tres y con Command-E lo hago todo una sola imagen. Y ahora voy a expandir un poquitito por aquí abajo para darle un poquito más de aire y otra vez, enter y ya lo tendría. Yo creo que es muy potente. Obviamente que si necesitamos cambiarle, si esto se va a ampliar mucho, lo que sea, vamos a tener que trabajar sobre la calidad de esos píxeles de ahí atrás. Pero bueno, eso ya sería como otro video, ¿no? Creo que me gusta esa. Y ya estaría. Fíjate, fuimos de esto a esto. Para borrar cables. Mira, tenemos esta imagen así. Luego seleccionamos los cables de la manera que cada uno quiera. Yo lo que hago es, en una nueva capa vacía, selecciono todo, o sea, pinto arriba con un pincel, después Command-Click, y si hace la selección, saco esa capa, le saco el ojito, me voy a la capa fondo, le doy a relleno generativo, generar, no le digo nada, no le digo quitar, no le digo borrar, no le digo absolutamente nada. Y puede que a la primera no salga, porque a veces las líneas que atraviesan la imagen entera no las entiende, de borrar, pero mira. Alucinante. ¿Sí? Yo a esta imagen en particular le seguiría, por ejemplo, le sacaría esa personita acá con este tacho que no me aporta mucho. Quizás esta luz de acá también, e incluso me arriesgaría, vamos a probar qué tal. Guau, excelente. Y vamos a arriesgar, fíjate que siempre me posiciono sobre la capa de abajo. Vamos a arriesgar también, a ver si saca el auto. Claro que si guardas todas las capas con todas las variables y con todas las opciones que te voy ofreciendo, se hace grande el archivo, se hace muy grande. Entonces conviene aplanar la imagen. Bueno, y esta sería entonces una manera de ir limpiando la imagen en súper poquito tiempo. Otra implementación útil que podría llegar a tener el relleno generativo para nuestro trabajo como fotógrafos puede ser cambiar algunas partes del vestuario. Yo hice esta maravilla. Pero vamos a probar cómo lo hice. Con las manos suele tener algunos problemas, pero cuando están envueltos los pies y las manos, o sea que tienen zapatos, trabaja bastante mejor. Entonces voy con la herramienta lazo y voy a dejar un poquito más de lugar acá por las dudas y acá también por las dudas. Y le voy a poner boots o botas, a ver, en castellano. Ah, mira qué bonitos. Estos me gustaron. Bueno, estos podrían ser. Ahora lo que pasa es que tenemos, como que no pega tanto, entonces puedo venir acá. Selecciono la blusa. Y puedo ver qué pasa si le pongo, no sé, red. Esos zapatitos quedaron bastante lindos, ¿eh? ¿Entendió? ¿Ay? ¡Wow! Yo digo que no está nada mal. Bueno, vamos a decir que quizás con algunas hay que hacer otras pruebas, ¿no? Esta es muy loca, pero no está tan mal. O esta... Bueno, podemos darle una nueva oportunidad. Pero, bueno, claramente esto es un acercamiento. No, esta es un poco too much. A ver esa. Voy a dejar esa. Y después, otra cosa así como que me generaba un poco de ruido es este puff. De aquí abajo. Entonces, creo que le voy a poner acá algo como sofá de diseño. Y a ver qué hace. Bueno. No sé qué hace con la mano. ¿Qué está haciendo con la mano? Pero, bueno, podemos venir acá. Ah, pero es que hace una cosa rara. Antes lo resolvió mejor. A ver, le voy a dar para que lo genere de nuevo. Pero, bueno. Este está bien la altura y todo. La pata está medio rara. ¿Vamos con este? Es raro el pie. Bueno, nos quedamos con la idea. Quiero decir, se pueden cambiar algunas partes del vestuario y quizás el calzado. No tenemos mucho control. Esa es la contra. Pero, algunas ideas. Y si esto es lo que puede hacer ahora, podemos imaginarnos hasta donde podemos llegar en un par de añitos. Bueno, espero que te haya servido. Que alguna de todas estas ideas aporte a tu flujo de trabajo. Gracias por suscribirte, por darle like y por dejarme tu comentario. La verdad es que cuando los leo, se me alegra el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.